A ver, yo no he puesto nunca en las denuncias que hago ningún tipo de animosidad en realidad. Es posible que yo sepa menos cosas de las que debería saber y tal vez eso le haga sentir a la señora Kirchner que puede decirme burra. Yo acepto lo que ella quiera pensar de mí y me encantaría saber más cosas de la que sé. Lo que estoy segura es que no me quedo con lo ajeno y por lo tanto algo que puedo decir de mí es eso y algo que ella no puede decir de mí es que yo me he quedado con ninguna cosa que no me corresponda, que es lo que sí yo puedo decir de ella. ¿Cómo es su vínculo con el juez Bonadio? ¿Usted recibió por parte del juzgado de la fiscalía algún dato especial o es algo que resulta de una investigación por fuera de la justicia? No, a ver, no tengo con el juez ningún tipo de contacto. Yo al juez lo conocí en un programa de televisión me parece y la verdad es que no tengo ningún vínculo con él ni con nadie del juzgado. Yo lo que vengo recibiendo, y esto no es nuevo para nadie, es mucha gente que antes no hablaba y ahora empieza a hablar. Y hay gente que empieza a contar cosas que antes no sabíamos. Yo no hago ni investigaciones ni en juicio a las personas. Lo que hago es que si a mí me llega una información en mi condición de funcionaria pública, tengo la obligación de ir y presentar esas cosas en la justicia. A mí me llegó la información sobre la existencia de estas cuentas y entonces lo que hice se lo llevé al fiscal. El fiscal es quien debe investigar y el juez decidirá si hay o no un hecho ilícito. Hago la aclaración de que el hecho ilícito no es tener las cuentas, el hecho ilícito no es haber comprado dólares. Lo que hay que hacer es averiguar sobre el patrimonio que tiene la familia para que después la justicia investigue si ese patrimonio tiene origen ilegal. Hay una premeditación en el armado de las sociedades. La sociedad, los sauces la muestra claramente, que son sociedades constituidas por la familia, que tienen solamente como clientes a los empresarios beneficiados con las decisiones políticas del gobierno de los Kirchner que le pagan millones de pesos. Eso es una enormidad en términos de irregularidad. Ahora insisto, son los jueces los que tienen que decir si esto es legal o es ilegal. Que la jefa del Estado contrata y reciba sumas millonarias de empresarios que son contratistas del Estado.